Amores, un día antes de irnos fuimos a la casa de los papás de Lucho a celebrarle su cumpleaños. Le hicieron una decoración, fuimos a comprar zapatos y la mami de él hizo una picada súper rica. Y aquí comienza un nuevo día. Nos acabamos de despertar. Son las 5 y 50. Y aquí vamos. Ya salimos de la casa de los papás de Lucho. Hoy Lucho está cumpliendo años. Así vamos los dos. Y nos vamos a ir en Transmi porque estamos súper cerca al aeropuerto. Ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! nos dijeron que los que teníamos código qr en corona podíamos entrar por la puerta 9 entonces allí vamos y se venía súper estresada porque había muchísima fila y pues llegamos con una sola hora gracias llegamos con una sola hora de anticipación entonces está súper hiper mega estresada pero ya está mejor amigos una recomendación si tienen si van a venir a viajar les recomiendo que descarguen la aplicación corona se registren común y corriente y coloquen el número de vuelo y todo para generen el código qr para poder viajar pues rápido porque si no si no lo hubiéramos descargado hubiéramos tenido que hacer una fila larguísima pero fue cosa que cuando dijeron yo dije pues bueno para algo recargue y cogí mis datos y así se me los he gastado todos y se registró lo más rápido del mundo y ahora estamos buscando dónde están los vuelos nacionales porque es mi primera vez viajando hola buenos días vuelos nacionales al fondo gracias gracias entonces estamos un poquito inesperados y yo no sé por qué razón motivos circunstancias no me pusieron a medias largas y estos zapatos son bastante altos me están tallando mucho 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 la parte de atrás mis zapatos están un tris y tico incómodos no es que estén muy incómodos pero no están como los quisiera tener la medida porque es que yo me la dobló para que no se vea pero aquí estoy pariendo no entiendo por qué nos dejaron si ni siquiera nos pidieron el código qr en ningún momento nos pidieron un código qr no pero dice porque pues dirán como no pues ya tiene el código qr solamente quitándose el pie miren con esos zapatos miren esto ya manché el zapato de sangre stefanie que es la que literalmente siempre se estresa estaba súper estresada pero ya estamos bien ni siquiera nos han dicho la salida o sea no nos han dicho la puerta ni por dónde debemos entrar porque pues llegamos con dos horas de anticipación entonces todavía no nos han dicho nada estamos esperando a que digan como la puerta para poder entrar todavía falta demasiado tiempo entonces literalmente si van a viajar recuerden hacer 1 check in en casa 2 descargar la corona app para que todo sea más rápido y ya eso es lo que les recomiendo si van a viajar porque con eso nos ahorramos muchísimo tiempo habían demasiadas víctimas ya demasiada demasiada fila y nos ahorramos muchísima fila por solamente hacer eso y se van y guardar el bolso dentro del bolso y creo que la voy a llevar porque si no me mata bueno y por corona time a miren hay palucho no tenían pasas individuales hay andaluchín es un chico parece mario creo que está disfrazado yo recomendamos tener distanciamiento de pasajeros entre dos metros miradillo que espectacular y y y y y y y y No nos tocó en el puesto al lado. No sabemos por qué nos tocó siendo separados si habíamos dicho que queríamos juntas, pero pues bueno, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo nos va a salir? ¿De dónde vamos a salir? ¿Que vamos a Karmawarsal? ¿Cómo nos va a salir? Estefanía está literalmente chueca porque los zapatos las están tallando horribles. Venimos a Blas el Tejo y miren esto tan hermoso, nos dieron una pasita para los zapabocas. Tengo un calor, yo creo que sí me nota, ya no tengo nada de maquillaje. La cerveza está en todo el lado, está súper rica, es de hecho, está muy buena, ¿verdad amor? Yo diría que esta es la mejor que he probado hasta el momento, está muy rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, vamos a hacer una caminata por las murallas porque pues... Ya está haciendo mucho calor. Bueno, yo siento calor, como bochorno. Bueno, ya salió el catire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y i i y 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 bueno amores y vamos a salir a comer alguito que voy en sandalias que necesito el bolsito así va mi luchín obviamente evitamos con el tapabocas y ya nos vamos y 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